Enfumelo, para enfumelo, enfumelo Una escala foli Ina va a vasati mamá ni arrojono Ina va a vasati mamá ni arrojono Ina va a fumar la buka a ti Arriba na Ina va a fumar la buka a ti Arriba na Baba no naba en tongo Baba no naba en tongo O hula y ni que Ote es el asesor 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 Ina va a vasati mamá ni arrojono Enfumelo, enfumelo Ina, 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 Ina Taguna Ote es el asesor Taguna Ote es el asesor Aparece Ote es el asesor Continúe Ote es el asesor Ote es el asesor Tchoé Coisas Pula blablabla Pula blablabla Lalo 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 Pepe na bain tengo, Camisade離 Pepe na bain tengo, Camisade離 Y na ban kufu malaba manita Ina vacucuna Gadda Ina vacucuna Allo kaziamo ripelo badale lava Inge bachele Inge bachele Inge bachele Batey j mediocre Batey j revolt inyoka Batey jShaun Sile potecuna, 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 p ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!